Una flor que adornará cualquier jardín. Por Charles Spurgeon. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. La humildad del alma siempre trae consigo una bendición positiva. Si vaciamos nuestro corazón de sí mismo, entonces Dios lo llenará de su amor. Encógete si quieres subir al cielo. Debes crecer hacia abajo para poder crecer hacia arriba. La más dulce comunión con el cielo la tienen las almas humildes, y sólo ellas. Dios no negará ninguna bendición a un espíritu completamente humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, junto con todas sus riquezas y tesoros. Dios nos bendice a todos hasta la medida de lo que es sano hacerlo. Si no recibes una bendición en particular, es porque no es apropiado que la recibas. Si nuestro Padre Celestial permitiera que tu espíritu no humilde ganara una victoria en su santa guerra, robarías la corona para ti mismo. Y al encontrarte con un nuevo enemigo, caerías como víctima. Él te mantiene humilde por tu propia seguridad. Cuando un hombre es sinceramente humilde, y nunca se aventura a tocar ni siquiera un gramo de la alabanza, apenas hay límites para lo que Dios hará por él. La humildad nos prepara para ser bendecidos por el Dios de toda gracia, y nos capacita para tratar eficazmente con nuestros semejantes. La verdadera humildad es una flor que adorna cualquier jardín. Ya sea en la oración o en la alabanza, en el trabajo o en el sufrimiento, la genuina sal de la humildad no puede usarse en exceso. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5, 5, 6 Traducido por Canal Edificando de Crazy Gems 1 Pedro 5, 6